Sándwiches de pollo para ensalzar la familia tradicional es lo que pretendían los miles de estadounidenses que apoyaron la oposición al matrimonio homosexual de Don Cati, presidente de una cadena de restaurantes de comida rápida. Sus locales se convirtieron ayer en baluartes de los valores conservadores. Algunos de sus más fieles defensores, como el actor y cantante Pat Boone, se quejaban de la réplica de los afectados. Estoy sorprendido de ver una protesta a favor de la censura aquí. Pensaba que aquellos que se manifestaban lo hacían por la tolerancia. Dicen algo sobre que el odio no es un valor familiar, pero lo que se está escuchando aquí es odio. La iniciativa partió de un antiguo gobernador de Arkansas que creó un evento en Facebook al que se unieron 620.000 personas, entre ellas los excandidatos presidencial Erick Santorum y Mike Huckabee. La convocatoria tuvo una rápida respuesta. Creo que ridículo es intolerancia de la peor clase. Me desagrada tener algo así impregnando las ondas de radio, la televisión e internet. Varias organizaciones de gays y lesbianas protestaron contra la iniciativa y pidieron una donación de 6 dólares y medio, el coste de un menú de la franquicia. El viernes han convocado una concentración del beso homosexual frente a los restaurantes.